Hoy les voy a enseñar cómo que yo hago mi pasta alfredo, que es la salsa blanca. Aquí ya le eché este sal al agua y aceite de oliva y una caja y media que le eché de espagueti. Ahora le vas quitando el agua de la pasta. Después que escurrí todo el agua, la pasta me gusta echarle mantequilla. La mantequilla ayuda para que no se pegue y sabe rico. Es algo que yo aprendí de una amiga mía que vi que lo hizo una vez y desde entonces así es que yo hago mi pasta. Le da un sabor riquísimo. Trátalo para que vea. Ahora vas a echar la pasta para el lado y ahora vamos a hacer la salsa. Con un sartén le pones dos cucharadas de mantequilla. Le vas a poner dos dientes de ajo y mezclar, mezclar y menear, menear hasta que eso coja gusto y saborcito. Y después le vas a echar un cuarto de leche de heavy cream. Aquí estoy usando light cream. Mande a mi pozo buscarme el heavy cream y eso fue lo que me trajo. Bueno, hay que usar lo que hay. Mayormente yo uso la heavy cream, pero voy a tratar con esto. Le imagino que va a salir igual. Le vas a echar el cuarto de leche y vas a seguir meneando. Le vas a echar que lo siga meneando para que no se rompa la salsa. Y le vas a echar como tres cuartos de queso o una taza de queso parmesano. Tiene que ser el parmesano fresco rallado. Y le vas a echar un poquito de pimienta al gusto. Y lo vas meneando hasta que todo se incorpore y el queso esté bien derritido. Que esté bien derritido el queso. Ya cuando el queso está derritido y tú ves que está bueno, está sabroso, después le vas a echar la pasta. Aquí yo solamente le eché un poquito de la pasta porque los meneos... Bueno, al chiquito solamente le gusta la pasta con mantequilla, no le gusta salsa, pues solamente le eché la mitad. Y si lo quiere todo así, todo nice y pipirín nice y que sea como clásico, así como un plato de restaurante, le echa los parsley plates y quesito rallado. Y ya, ya, eso está delicioso. No se olviden darle like y suscribir a mi canal para más recetas. Chao.